que onda chicos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile, estoy con Adonai ahora no escucha o no? por que no? que? eh no me deja poner el... what? no esta conectado o que? what the fuck? si no captura en B, eh? ahí ha capturado en B bueno, hay uno allá arriba bueno muerto, no se porque no me deja el servidor yo no se que, yo no se cuando hay un tipo aqui, hay un tipo aqui amigos no, es un bot, no, no era un bot pensé que se iba a mover el cabrón y no se movio si me ayuda no? si capturamos ahora si ay no como me niega vete, vete de ahi, vete de ahi viene a B, a B, a B, a B, a B, a B, 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 b vale buena vale ya, ya ya estoy, ya estoy, ya estoy ya lo categoré, lo categoré Uff, casi me mata ese cabrón Vale Hay una en B, ojo, cuidado Vale No, 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 no caturece para que responda su alguna loca No No, loco, lo que le hice a ese tipo Lo que le hice a ese tipo Vale, tengo UAV Tengo UAV y misil predator, el misil Vale, entonces guardemos los misil para Para, para, para la B Para la B Uy, amigo, le saqué la mierda No No Ay, que la Amigo Caturaron B El misil era para B Aguantan B Cambia No No, que lag Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Voy a tirar esto Yo no le escucho, eh No le escucho mucho Vale Están capturando Charlie Hay otro por ahí, eh Voy a tirar esto No, me van a matar Estoy muerto No, no, sigo vivo Hay gente aquí Hay uno, hay uno atrás No, amigo Qué locura Y con sé que llevo unos días jugando No me está acusando Uy, no ¿Qué? Una cosa no me dejó mover Amigo Loco, no sé qué está pasando Loco Qué buena Este cabrón me mató No les escucho nada Por eso Por eso teníamos que jugar por Hablar por Discord Sí Tenemos que hablar por Discord Amigo Espérate un momento Loco La partida del siglo Loco ¿What? Lo que le hice ese tipo dos veces Loco Espérate Es que al alfero no le escucho nada 28 o 3 No le hice ese tipo dos veces 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 Gracias.